... ... ... ... ... ... ... ... Largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de 1.500 metros. Rápidamente la competición número 4, sale a hacer la lantera, estira ventaja sobre el 7, abierta la acera número 8, por dentro viene avanzando 2 y 3 a pariadas, a dos cuerpos lo hace el 5, a cuerpo y medio la competidora número 12, a cuerpo y medio de esta viene avanzando la número 6, muy cerca queda el 4A, más atrás lo hace la número 11 que cierra la marcha, descontaron los primeros 250 metros de la prueba, la número 3 al frente de las acciones con leve ventaja sobre el 4 que actúa por fuera, por dentro va a hacer la número 2, muy cerca el 7, más atrás viene avanzando 5 y 8 a pariadas, a cuatro cuerpos lo hace la número 6, a cuerpo y medio de esta ha quedado el 1, muy cerca el 12, más atrás el 4A, a tres cuerpos la competidora número 11 continúa cerrando la marcha, van a hacer su paso ahora por la demarcación de los 800 metros en este instante, 4 y 7 disputando la primera ubicación, junto al 3 que lo hace por dentro, a dos cuerpos queda la número 8, muy cerca el 5, más atrás el 2, el 2 sigue el 1, a dos cuerpos el 6, a cuerpo de esta lo hace el 4A por fuera, a varios cuerpos la competidora número 11 continúa cerrando la línea, van a hacer su paso ahora por la señal que demarca los 500 metros, lo están haciendo en este preciso instante, 3 y 7 disputan la primera ubicación, entre medio queda la número 4, más atrás viene avanzando 5 y 8 por lo exterior de la cancha, ingresan en el tiro derecho final, 400 metros para el disco, el 7 se pone al frente de la carrera y estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, a dos cuerpos queda la número 4 abierta, lo hacen 5 y 8, más atrás viene avanzando el 12, luego el 1, el 2, más atrás el 4A, el 6 y el 11, 150 metros para el disco y la número 7 mantiene en la delantera con 3 cuerpos ahora de ventaja sobre la número 4, muy cerca lo hacen 5, el 8 abierta, por dentro el 3, 50 metros para el disco, el 7 en la delantera con la ventaja sobre el 3 y el 4, van a cruzar el disco, la número 7 manteniendo la ventaja sobre 3, 4 y 12, disputando la segunda ubicación y cruzaron el disco. Atención al entrenador Marcelo R. López, debe presentarse con urgencia en sala de radio.